Este es un famoso campo de batalla. Estos son los guerreros que luchan aquí. Llevan siglos haciéndolo. Es uno de los paisajes más difíciles para que un felino cace. Es abierto, es seco y las presas son grandes. Los depredadores de Sabuti tienen que ser unos estrategas excepcionales. A veces no hay donde esconderse. Aquí solo sobreviven los asesinos creativos. Los asesinos creativos de África. Coliseo. Sabuti, en Botsuana. Un pantano sin salida, rodeado de un vasto y espinoso desierto. Las presas llegan atraídas por este oasis. Y los leones llegan atraídos por las presas. Esta es la manada del pantano. Los leones que dominan esta región. Sabah es la líder de las leonas. Dos enormes machos son los protectores de la manada. Pasan la mayor parte del tiempo lejos, defendiendo su territorio. Su mayor preocupación son los nómadas. Dos machos subadultos exiliados, intrusos en el territorio de la manada del pantano. A la espera de deponer a los machos de la manada. La presa principal de los leones de Sabuti es el búfalo cafre. Eñú azul, abandona el lugar en la estación seca. Pero el búfalo es un alimento de todo el año si puedes conseguirlo. Los leones no son los únicos grandes félidos que cazan en Sabuti. Una hembra de leopardo sobrevive bajo el hocico de los leones. Nikita es un felino inteligente. Siempre anda de caza, pero no puede atraer la atención de su némesis. La manada del pantano. Ambas partes cazan en una zona de cinco kilómetros cuadrados. Sabuti es la huella de un antiguo superlago. Hay una cresta elevada al oeste. Afloramientos rocosos en el norte. Y una antigua línea de costa al este. Juntos crean una cuenca. Un coliseo natural donde confluyen tres zonas de caza. La llanura del pantano es un terreno seco y plano con escasos lugares donde ocultarse. Los animales deben cruzarla para alcanzar el agua. La zona boscosa al oeste ofrece buenos escondrijos para los ataques con emboscada. Este es el terreno de caza de búfalos. La maleza, la zona entre la parte boscosa y el pantano, ofrece condiciones duras sin muchas presas. Los leones la evitan y allí es donde cazan y quita. Ha aprendido a subsistir en el más hostil de los territorios. Hay agua en Sabuti ahora, pero en menos de un mes se secará y los ñus se marcharán. Los ñus tienen mala visión nocturna, igual que nosotros. Los ñus corren en la oscuridad, pero los leones los ven. Con la ayuda de luces infrarrojas, nuestras cámaras ven lo que las presas no pueden. En la llanura pantanosa, los ñus podrían huir en cualquier dirección. En lugar de una emboscada en solitario, Sabah opta por un ataque flanqueado. Se posiciona a un lado de los ñus con una segunda leona y los cachorros adolescentes en el lado opuesto. Si consigue que los jóvenes cazadores hagan correr a los ñus atemorizados hacia ella, se acabó la partida. La manada ocupa sus posiciones. Habiendo seguido a los adultos en innumerables cacerías, los cachorros ya saben lo que se espera de ellos. Sabah se posiciona. No se s meantan. Ella es sufr inducación. Sabah se répondirá. Libro en la bicicleta. Sí. ืres? Mira, sí. El primer cachorro mueve ficha. Un segundo cachorro empuja a los ñus hacia Saba. Es una estrategia de sobra probada hecha a medida para esta llanura pantanosa. Todos comen, incluidos los más pequeños. La noticia de que hay carne fresca se extiende rápidamente. Cuando eres un depredador de éxito en Sabuti, las hienas son tus constantes rivales. La cena de Saba y los cachorros corren peligro. Aunque los leones son de mayor tamaño y más fuertes, las hienas les ganan en número. Saba es muy protectora de sus crías y con razón. Las defenderá a muerte. Saba ha protegido su carne y a sus crías con mucha valentía. Pero ha pagado un gran precio por la victoria. Las hienas han luchado ferozmente y han arrancado la carne de su cuarto trasero. Es una herida grave que podría matarla si se infectase. Al estar Saba herida, toda la manada corre peligro. En la linde norte del territorio de la manada del pantano, el felino más ingenioso de África va de caza. Nikita se ve relegada a los afloramientos rocosos. La zona de caza que ningún otro felino desea. Hay poca cosecha, pero Nikita es increíblemente creativa. Lechuzas. Un extraño alimento para un leopardo, pero ella es una felina poco corriente. 10 metros más arriba, hay un nido lleno de polluelos. Y la luz matinal significa que es su hora de acostarse. Para Nikita, podría ser la hora del desayuno. La manada se toma un tiempo de reposo. Saba necesita descansar su herida. Y es una buena oportunidad para que los cachorros practiquen sus habilidades de caza. Cada interacción y pelea de juego entrena su agilidad, fuerza y coordinación. Los hermanos mayores ayudan a fortalecer su determinación. Los hermanos mayores ayudan a fortalecer su determinación. Sabuti es un lugar donde solo los depredadores más resistentes sobreviven. Y pronto los cachorros deberán unirse a Saba en la caza del búfalo. Necesitan todo el entrenamiento que puedan conseguir. Es hora de saciar su sed. Algo atrae la atención de los cachorros. Esta madre de tejón melero y su cría han elegido una mala mañana para ir a beber. Es una oportunidad para que los cachorros pongan sus dotes de cazadores en práctica. Los tejones meleros son famosos por ser totalmente temerarios. Es la prueba definitiva de valor para los cachorros. ¿Pero podrá la madre tejón derrotar a tres leones? Hace lo que puede para proteger a su cría. Uno de los leones fuerza a la madre fuera del aguazal. Mientras los otros se concentran en la cría. La cría de tejón tiene una piel dura y correosa y dientes afilados como cuchillas. Pero ni eso es suficiente para frenar la determinación de los leones. Es la triste pérdida de una vida. Pero ha sido un ejercicio inestimable de entreno para los futuros cazadores de Sabuti. Cae el atardecer y la manada detecta lo que estaba esperando. Los búfalos permanecen aquí todo el año. Pueden subsistir con la hierba seca que recubre Sabuti. Los búfalos se dirigen hacia la zona boscosa donde hay más escondrijos para un cazador. Pero los nómadas también están en marcha. Han olido a los búfalos y se dirigen directamente hacia el bosque. Cruzando el territorio de Sabah. Los machos de la manada no están. Los necesita ahora para protegerles a ella y a la manada. Su herida le impide enfrentarse a los nómadas adolescentes o a los búfalos. Es demasiado arriesgado para toda la manada. A los tres años de edad, los nómadas ya son unos osados cazadores. No son tan buenos como Sabah, pero sí están llenos de entusiasmo juvenil y no están heridos. Para los subadultos, derribar un búfalo es casi una tarea imposible. Los cuernos como dagas de los búfalos han empalado a muchos leones. Esta es una presa que se defiende. Los nómadas provocarán a los búfalos hasta saber que llevan la voz cantante. Cuando oscurezca. Hay jóvenes terneros entre los búfalos. Pero están muy custodiados. Ahora toca el juego de la espera. Pero la paciencia no es un rasgo adolescente. Uno de los nómadas se lanza. El búfalo tiene poca visión en la oscuridad. El búfalo tiene poca visión en la oscuridad. Los búfalos saben que deben juntarse. Retroceden hasta la llanura del pantano. Los leones se han metido a fondo. Ya no hay vuelta atrás. Se enfrentan a un muro de cuernos y cascos. Y entonces detectan a un ternero. Un objetivo. Los nómadas plantan cara a los búfalos guardaespaldas. Solo necesitan separar al ternero de los demás. Premio. Justo cuando hincan los dientes en su bien ganada presa, oyen por supuesto el sonido del peligro. Los hermanos defienden su pieza desde todos los ángulos. Pero las hienas no son el peor de sus problemas. Los machos de la manada han vuelto. Dispuestos a luchar por su territorio. Han estado patrullando en otra zona de él y no advirtieron la invasión nómada. Tienen 150 kilómetros cuadrados que proteger. Es un problema de agujas en un pajar para estos guardianes. Saba y los cachorros están en la llanura del pantano. Y tienen compañía. Las crías vigilan cuidadosamente a su archie enemigo. La bestia que han sido entrenados a abatir algún día por sí solos. Los búfalos son la atracción fatal de la manada. Representan una comida preciada, pero se puede pagar muy caro por ella. Como han descubierto los nómadas, los búfalos están equipados con una letal estrategia de estampida. Aparte de sus cuernos mortales, también ostentan una cabeza acorazada, un ariete vivo. Pero Saba sabe que no puede confiar en abatir uno con su herida. Si estuvieran los machos para contribuir a la caza, ni lo dudaría. Los búfalos siguen en el bosque. Saba y sus cachorros están especialmente hambrientos. En ausencia de los machos, siguen a la espera. Y aún peor, los nómadas vuelven a aparecer. Y penetran aún más en el territorio de la manada del pantano. Se han vuelto más confiados y se dirigen directamente hacia los búfalos. Esta vez a plena luz del día. Los búfalos sienten el peligro. Pero la hierba alta, de color leonado, camufla los movimientos de los nómadas. Atacan al rezagado. Atacan al rezagado. El león no consigue asirse con suficiente fuerza a los cuartos traseros del búfalo que se deshace de él sin dificultad. Los búfalos cierran filas. Un recordatorio de lo impenetrable que puede ser una manada de búfalos. Pero hay un lado bueno. El búfalo ha sido herido en el ataque inicial. Este búfalo no llegará lejos con un tendón rasgado. Una estrategia de caza les ha caído del cielo a los nómadas. Y lo saben. Para cerrar el negocio, contarán con su acostumbrada aliada. La oscuridad. Saba y sus cachorros rastrean la misma manada de búfalos. El hambre puede con ellos. Y ella ya no puede esperar más el regreso de los machos. Una caza diurna será difícil. Pero hay terneros entre ellos y eso es toda una invitación. Es la primera caza al búfalo de los cachorros. Y la prioridad de ella es su seguridad. El riesgo es alto aquí. Debe leer los movimientos del enemigo con precisión. Uno de los leones se resguarda detrás de Saba. Pero no servirá de nada. Todos tienen que participar en esta cacería. Sin la protección de la noche, se ocultarán entre los árboles mopane. Su estrategia consiste en situarse a sí misma y a los cachorros formando un arco. Y luego atacar. Los búfalos no sabrán de dónde procede el ataque. Huirán en varias direcciones. El caos dejará a los terneros muy vulnerables. El hecho de ocultarse en la zona boscosa es primordial. Los búfalos no deben ver nunca a la manada completa. Elegir a la presa adecuada es crucial. De repente, uno de los cachorros se adelanta y delata a la manada. Saba intenta subsanar la metedura de pata. Corre para interceptarlos. Un segundo cachorro se ve atrapado delante de los búfalos. A veces se presenta una gran oportunidad en pleno caos. y Saba la encuentra. Los cachorros se abalanzan en cuestión de segundos. Con los nómadas andando sueltos, los hambrientos leones deben comer y huir. La llegada del atardecer en Sabuti favorece la lucha por la supervivencia de sus depredadores. Algo que Nikita espera que ayude a su causa. A diferencia de los búfalos, su presa es nocturna. Equipada con una experta visión en la oscuridad. Así que debe ser aún más sigilosa. La liebre de los matorrales que vive en esta madriguera pronto saldrá en busca de su alimento nocturno. Y Nikita se aparca justo en la puerta. Permanece inmóvil. Pero, ¿tendrá paciencia para aguantar? Todo acaba en un segundo. Una firme mordedura en el pecho corta cualquier chillido delator. Por fin, consigue una comida sustanciosa para saciar su apetito. En el borde del bosque, los nómadas siguen tras los búfalos, obligándoles a ponerse más a cubierto. Los búfalos no duermen de noche. Tienen un trabajo mucho más importante que cumplir. Defenderse de los cazadores nocturnos de Sabuti. Siguen teniendo en su punto de mira a la búfala herida. Pero la custodia un ejército de tanques de una tonelada de peso. Los nómadas no tienen una estrategia definida. Sencillamente, siembran el caos. Los leones no cejan en su asalto. Se levanta una polvareda y pronto la búfala herida se queda sola. Los nómadas se la juegan. La búfala herida se la juega. Ha sido una larga batalla para ambas partes. Matar a un búfalo adulto es un gigantesco logro para cualquier león. Estos dos jóvenes se las apañan bien, incluso para Sabuti. Esto les mantendrá alimentados durante al menos tres días. Eso si logran conservarlo. ¡Ahhh! 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 Contra este clan de 22, no parece una lucha justa. Está rodeado. Un grupo tan numeroso de hienas puede hacer jirones a un león joven. Los leones reculan hacia su pieza mientras el clan se cierne sobre ellos. Después de pasar 18 horas cazando a la búfala, los leones nómadas no están dispuestos a entregar su premio. Finalmente, las hienas se rinden. Pero al amanecer llega el auténtico desafío. Hasta las hienas están asustadas. La batalla nocturna los ha delatado. Los machos de la manada del pantano han alcanzado por fin a los intrusos. No es la carne lo que quiere el macho alfa. Quiere recuperar su valioso territorio de Sabuti. Los nómadas ni siquiera intentan defender su caza contra esta bestia de 225 kilos. ¿Pero podrán defenderse a sí mismos? Se alejan sigilosamente de la carroña. Su demostración de poder le vale una comida y envía un aviso a los nómadas. Largo de aquí y para siempre. Ahora el macho llama a Sabai y a los cachorros para comer. Tras casi una semana, los machos han vuelto con la manada. Es una reunión agridulce. Un rápido saludo afianza sus lazos. Al menos les ha conseguido sustento. Pero nadie come antes que el macho de la manada. Y no le gusta mucho compartir. El estómago lleno del macho se convierte en una gran oportunidad para los demás. Pero no sobra mucho después de que los nómadas y el macho se hayan saciado. La manada tiene que volver a salir a derribar su propio búfalo. Los búfalos están ahora en la linde del bosque, dirigiéndose hacia la llanura del pantano. Sabai ha demostrado ser una extraordinaria cazadora de Sabuti. Con su herida casi curada y los cachorros ganando más experiencia cada día, está lista para el próximo desafío que este gran campo de batalla pueda depararle. Y Nikita, la cazadora solitaria, sigue perseverando bajo durísimas condiciones, decidida a cazar algo más que solo carne de ave. Recurriendo a la innovación, los félidos de Sabuti han aprendido a cazar a la perfección en este territorio. No solo han sobrevivido al despiadado paisaje, sino que prosperan gracias a él.